Tenemos, ya lo dije, asignaturas pendientes, la salud, crecer más, pero también ahí plantea algo que se tiene que tomar en cuenta, no sólo es crecer por crecer, sino es también cómo se distribuye el ingreso, porque una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. Crecer es que se produzca más riqueza, no necesariamente que se distribuya mejor la riqueza, y yo siento que ahora hay una mejor distribución del ingreso, de la riqueza. Son temas importantes y tenemos pendientes que haya más crecimiento, desde luego, y el tema principal, el garantizar la paz y la tranquilidad.